Aquí está, de tu mero DJ Juan Carlos Ramírez, contáctanos por el 0424-339-0416 Si ojos tienen que no me vean, si manos tienen que no me agarren, si ves tienen que no me alcancen, no permitas que me sorprendan por la espalda, no permitas que mi muerte sea violenta, no permitas que mi sangre se derrame, tú que todo lo conoces sabes de mi pecado, pero también sabes de mi fe, tú me desampares, amé, amé, amé. Siente la música fluir en tu interior, siente la música fluir en tu interior, siente la Siente la música fluir en tu interior. Siente la música fluir en tu interior. Órbita Display con lo mejor de la electrónica. Siente la música fluir en tu interior. Siente la música fluir en tu interior. Gracias por ver el video. DJ Juan Carlos Ramírez, este es el DJ que tu novia escucha. Ey, llaman a Wally Clayton, pa' que encienda el party, la fiesta. DJ, tú sabes, música, la que de verdad hace falta. Hoy es noche de bebé, me quiero emborrachar. Hoy yo voy a amanecer, la fiesta no puede parar. Hoy es noche de bebé, me quiero emborrachar. Hoy yo voy a amanecer, la fiesta no puede parar. La fiesta, 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 fiesta. Órbita Display, mi madre. Hoy yo voy a amanecer, la fiesta. Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é mixto de maracatu É samba de preto teio, samba de preto tu Mas que nada, você que não vai querer que eu chegue no final Mas que nada, você que não vai querer que eu chegue no final Mas que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é samba Este samba que é mixto de maracatu É samba de preto teio, samba de preto tu Mas que nada, você que não vai querer que eu chegue no final Mas que nada, você que não vai querer que eu chegue no final É samba de preto teio, samba de preto teio, samba de preto teio Mas que nada, você que não vai querer que eu chegue no final Música DJ Juan Carlos Ramírez Contáctanos por el 0424-3390416 Easy now, no need if you go down Easy now, no need if you go down Easy now, no need if you go down Moreno ready pa' mover las caderas Tu nieto y talas nenas, a la candela Este viaje se hace lento, suave Dale que tú sabes, dale, dale Te traigo este ritmo latino Es algo divino Todo el amor es un minuto fiesta A la candela Te traigo este ritmo latino Te traigo este ritmo latino Un, dos, los micrófonos, olé, los micrófonos, prueba, prueba, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, cuatro y cinco, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el discodent, house music, after hour, los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, los micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, noche, los micrófonos, chupaita, no micrófonos, el sexo, no micrófonos, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, y ahora, los tambores. ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! Los micrófonos, mi vida, los micrófonos, las tetas, no micrófonos, los culos, los micrófonos, mi mundo, los micrófonos, las bombas, sin micrófonos, noche, los micrófonos. Y ahora, los tambores. ¡Suéltala! ¡No micrófonos! ¡No micrófonos! ¡No micrófonos! ¡No micrófonos! ¡No micrófonos! ¡No micrófonos! ¡Suéltala! El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana. El cuerpo es tu instrumento, mueve como se te dé la gana. ¡Epa, Juan Carlos! ¡Esto sí está brutal, mi pana! El cuerpo es tu a Dios, mueve como se te dé la gana. ¡Elegua, Elegua! ¡Elegua, Elegua, a esos kilos de américa, baby! ¡Elegua, Elegua, a las huertas que viste, asmojen. ¡Que te venga! 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 ¡Superaj ! ¡Ah! ¡Eëuh! ¡Wada a tut! ¡ ne está! ¡Señor los lados! ¡Vada a ponerse en esta janem trick! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!